Bueno, estamos en San Martín del Ojo, al frente de la Casa Cural. En el año 2006, 21 de mayo, este servidor le informan a mi papá que había sido herido en combate y que había muerto en combate en el Cauca. Mi papá va donde el padre hay a la Casa Cural a esa hora, 2, 3 de la tarde, con toda la melancolía y el dolor, diciendo que le habían matado un hijo en el Ejército Nacional. El padre llega y abre la iglesia. En ese momento, siempre le dijo, venga, entremos. Llega mi papá llorando, lleno de tristeza. Les presento a San Martín de Loa, mi santo, el que intervino por la salud de este servidor. A él, en homenaje, le doné mi espada, mi sable, como ofrenda, como manda. A ti, San Martín de Loa, aquí tiene tu hijo de nuevo. Todos los años o cada vez que él me lo permite, vengo a servir, a limpiar sus calles, a ser servido como hizo Jesús. Y ante ti, de rodillas, como siempre, con tu espada nos protege, con tus capas nos protege. San Martín de Loa, todo aquel que tenga quebrantos de salud, que tenga cualquier problema en la vida, venga a San Martín de Loa, como hizo con este servidor y le hizo la manda a mi papá. Hoy, con el corazón en la mano, estamos solos, con el Padre nuestro, el Espíritu Santo, en la iglesia de San Martín de Loa, en el sur de Bolívar, donde respiramos la paz y el amor del Señor. Amén. Amén.